Hola, guisanderos. Hoy, en esta fecha tan personal, tan entrañable, tan tradicional de Nochebuena, vamos a cocinar un plato de la antigua usanza, que siempre sabéis que es lo que más me gusta, y vamos a hacer una pepitoria. El plato que se hacía tradicionalmente con gallina, aquellas gallinas viejas que daban buen caldo cuando dejaban de ser ponedoras, se las daba el último uso, que era el de la alimentación. Hoy en día, evidentemente, la gallina no es un producto que se consuma con asiduidad, más bien para caldos y un poco más, pero vamos a hacer la preparación exactamente igual que en aquel plato tradicional de pepitoria, solo que vamos a cambiar la gallina por el pollo. ¿Qué pasa, Miguel? Buenos días. Hola, buenos días. Feliz Nochebuena. Que hoy es Nochebuena. Igualmente. Hoy es Nochebuena cuando vea el público del programa. Oye, tenemos que hacer un pollo en pepitoria. Necesitamos que nos prepares un pollo, nos lo trocedes y nos lo dejes ahí maquillado. Pues ahora mismo prepara un pollo. ¿Qué es lo que más se vende ahora en estos días? ¿Qué es lo que recomiendas tú a la gente? Yo, lo que más se vende es lechazo y solomillo. Yo no se lo recomiendo a la gente porque es la peor época para comprarlo, por el precio que tiene, y bueno, porque sí, es la peor época siempre. Pero bueno, es lo que se vende y es lo que queremos comer. Así que aquí estamos. Oye, y el pollo en pepitoria es un buen producto. Un buen producto más económico y sí, sí, sí. Y que te da la idea, maravilla. Oye, los elaborados y todo esto, ¿cómo está la gente en estas épocas también lo consume? No hay colegio. Ya. Tenemos a todos los niños en casa. Pues salchichas, saljacobos, claro, es lo que tiene. Bueno, nos organizas el tema del pollo y nosotros nos vamos a hacer la compra allí con Santi y venimos a recogerlo. Muy bien. Muchas gracias. Felices fiestas. Igual. Se ve, estos son los frutos navideños, ¿eh? Sí, 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 sí. Lo llamamos así. ¿Qué es lo que más estás vendiendo en estos días de Navidad? Claro, en la Navidad lo que más se vende son el polvorón de Felipe II, eso sin ninguna duda. El polvorón de Felipe II es un producto estrella y sí se vende más. Lo otro lo voy vendiendo bastante bien. Además, te digo yo, para las cestas y todo, viene muy bien. Son buenos complementos. Sí, sí. Y ahora en estas fechas que te estoy viendo todas las legumbres que tienes, que esto es impresionante. Te veo aquí y tienes de cumple. Claro, y sobre todo, mira, tengo buena fabada, fabada de Asturiana, de un amiguete mío, muy de ahí, de al lado de Luarca. Muy buena, ¿eh? Qué bueno. Muy buena, muy buena. Y el otro día también nos estás hablando que ahora de las frutas exóticas que hay ahora para estos días especiales. Sí, por ejemplo, los lichis que van llegando ahora, estos lichis que son, les llaman las uvas del desierto, son, es el de Madagascar. También viene, por ejemplo, los mangos son muy buenos ahora y la piña también de avión, que bueno, la piña de avión está todo el año también y los mangos, pero sobre todo los mangos ahora de avión son muy buenos. Y viene también la pitaya, el maracuyá, el rambután también viene. La pitaya amarilla y roja. Qué bueno. Y por dentro también viene o roja o blanca. Tenemos aquí todo esto que lo podemos venir a comprar y que tú nos lo puedes llevar a casa también. Sí, sí, por supuesto, servicio a domicilio, o sea, tanto mañana a tarde sin ningún problema. Sí, no solamente en esta época, sino todo el año. No, no, todo el año, sí, todo el año. Bueno, pues nada, hoy en día es de noche buena, el día que tenemos que felicitar y que, bueno, yo te dejo ahí la cámara para que tú y tu equipo podáis darle un agradecimiento. Desde Frutas AVI les deseamos ¡Felices Fiestas! Bueno, pues ya hemos realizado la compra, ya lo hemos dejado todo ahí en manos de Marcelo, el pollo de Miguelín, bueno, el pollo de Miguelín es mucho decir, pero bueno, ya sabemos. El pollo que hemos comprado de carnicería Miguelín, las frutas de Xavi, los huevos camperos del Páramo y solamente nos queda ya que se incorpore con nosotros el invitado de hoy, que le tenemos ya con nosotros. Aquí tenemos a José Antonio Díaz, alcalde de León. José Antonio, la verdad es que es un placer tenerte con nosotros y más de la fecha que hoy. Es una fecha muy interesante en todos los sentidos, pero sobre todo familiarmente hablando. Bueno, lo primero, daros los buenos días y las gracias. Evidentemente es una fecha muy señalada, ¿no? Yo creo que dentro de las Navidades, sin lugar a dudas, Nochebuena es un día muy especial, ¿no? Más extrañable de todos, ¿verdad? Sí, donde las familias se reúnen, donde de alguna manera sirve para intercambiar también algunas cuestiones durante estos meses que muchas de las personas o de los familiares están fuera, por lo cual es un día muy especial, sin día. Un día de balance, si aprovechamos ya y entramos ahí de lleno. ¿Qué balance hace el alcalde de León de lo que ha sucedido durante este año? Bueno, ha sido un año muy intenso, ¿no? Después de estos años previos de pandemia que han condicionado mucho la vida de los ciudadanos y también la actuación municipal, yo creo que este año ha sido un año en el que hemos recuperado ya la normalidad, en todo lo que tiene que ver con las actuaciones y proyectos de nuestra ciudad. Y en ese sentido yo creo que son muchas e importantes las actuaciones que se han realizado, ¿no? Aparte de las que ya son conocidas y llevamos desarrollo de un tiempo, como la personalización de la calle Carreras y Los Cubos, una calle Carreras por la que ya prácticamente se puede circular y transitar, también estamos realizando proyectos importantes. Se han licitado las obras de las antiguas escuelas del barrio de la Inmaculada, o la ampliación del Centro de Base Tecnológica Lenas de Renueva, que por cierto va a llevar el nombre de nuestros astronautas, que yo creo que es un hito muy importante, especialmente para León, pero también para España, es un hito muy, muy importante. Y luego tenemos muchas actuaciones de distintos tipos en los barrios, algunas dentro del ámbito de las zonas verdes, otras de las zonas de bajas emisiones, donde se están licitando obras en el barrio de Legido, se van a realizar en la prolongación de Padre Isla, en la zona centro de la ciudad también, que van a conllevar una mejora también de la movilidad para los vecinos y para todos los ciudadanos. También es muy importante, como dicen los espacios verdes, dos grandes actuaciones se están realizando, una es la ampliación del Parque Juan Morano, una ampliación muy importante en un parque muy céntrico de nuestra ciudad, y por otro lado lo que es también una nueva iniciativa, que es el Parque de las Tierras Leonesas, que se va a hacer en una parcela anguesca a las instalaciones deportivas de La Palomera, y que va a ser un parque didáctico también, porque se trata especialmente de poder enseñar aquellos productos que tenemos en nuestra tierra, nuestros cereales, nuestras viñas, nuestros cerezos... Que la gente joven lo pueda palpar. Palpar, y que los niños también, desde pequeños, puedan tener y visualizar cómo van evolucionando con las estaciones también nuestros distintos cultivos y productos de la tierra. Así que, como digo, son muchos proyectos, también el sector del comercio, con una inversión muy importante con la remodelación del mercado del Conde Luna, de más de dos millones de euros, y otros casi tres millones de euros que se destinarán a distintos sectores también del sector comercio, la distribución, los proyectos de última milla, la formación, la adaptación de nuestro comercio y pequeño comercio a las nuevas tecnologías... Yo creo que son proyectos muy importantes, que todos ellos están lanzados, y que estoy seguro que van a contribuir a una mejora muy sustancial de nuestra ciudad. Y luego, lo último de lo último de lo último, que ya no son obras, pero son cosas que nos afectan, que es para estas fiestas, hay una iluminación magnífica, que la verdad que nos ha dejado asombrados. Yo a mí, por lo menos, me he visto sorprendido, ¿qué iluminación tan especial ha habido este año? Bueno, cada año intentamos mejorar, llevamos ya dos o tres años con una iluminación navideña, yo creo, acorde a lo que tiene que ser en la ciudad de León, cada año nos vamos poniendo un reto más alto, y yo creo, sin duda, que este año, y quizá no soy muy objetivo, pero yo creo que es la mejor iluminación navideña que ha tenido la ciudad, que yo recuerde nunca en la historia. Es una iluminación que va muy enfocada y muy orientada, como siempre intentamos hacer, que llegue a la mayor parte de barrios de nuestra ciudad, esperamos que siempre en todos los barrios haya alguna iluminación o motivo navideño que signifique que estamos en Navidad también en nuestros barrios, una apuesta también muy importante por la zona histórica de nuestra ciudad, y sobre todo enfocada a los niños. Yo creo que las Navidades, si tienen un actor principal, siempre son los niños, y yo creo que es lo que le da sentido y vida a las Navidades, son nuestros niños, nuestros menores, y va enfocado y con mucho cariño para ellos. Y aparte son unas fiestas en las que también estamos preparando un programa importante de actividades navideñas, para que se puedan disfrutar tanto en familia, con los niños especialmente, y yo creo que en ese sentido van a ser las Navidades excepcionales, que las vamos a poder disfrutar, con la cabalgata de Reyes, que ya dentro de poco disfrutarán los niños, la recepción de los propios Reyes Magos en la ciudad, y un montón de actividades que, como digo, significan que León también sabe vivir, y de una manera muy cálida, la Navidad. Por supuesto que sí. Bueno, pues vamos a ir a cocinar, pero yo no quiero soltar de la mano al alcalde, pero nos tiene que avanzar, pasan las Navidades, la vida continúa, y qué proyectos inmediatos tiene el ayuntamiento, ¿tiene este alcalde para León? Bueno, nosotros evidentemente entramos en un año, como todo el mundo sabe, electoral, entramos en un año especial, porque es un año electoral, en mayo tendremos los leoneses el derecho de acudir a las urnas, y por lo tanto va a ser un año, unos meses, de muchas propuestas, ¿no? Pero bueno, yo creo que nosotros, desde el equipo de gobierno, que íbamos trabajando, como digo, estos últimos cuatro años, y hemos marcado una línea de transformación y cambio en la ciudad, en distintos ámbitos, ¿no? Ámbito urbanístico, ámbito medioambiental, también, porque en el ámbito social también se han realizado muchas cuestiones, una pujanza muy importante en el ámbito también cultural, yo diría que uno de los mayores retos que tenemos, y en el que estamos trabajando, hemos empezado a trabajar hace algo más de dos años en él, es el desarrollo de suelo industrial, ¿no? Nosotros necesitamos tener nuestro propio suelo industrial, suelo industrial municipal, que nos permita que aquellas empresas, que no son pocas, que en ocasiones tienen interés en ubicarse o implantarse en la ciudad puedan hacerlo, ¿no? Se han perdido muchas oportunidades en los últimos años por no tener un suelo industrial adecuado, en cuanto a dimensiones, en cuanto a precio de suelo, etc. Y es un proyecto que a veces parece que es un proyecto un poco oscuro, porque no se ve de una manera tan clara, no se urbanizará una calle, no se hace un edificio, pero es el futuro de nuestra ciudad, ¿no? Y el futuro de nuestros jóvenes especialmente, ¿no? Porque yo creo que todos, ¿no? Los abuelos, los padres, lo que más nos duele al final es cuanto a nuestros hijos, por una cuestión forzada, no voluntaria, porque cuando alguien marcha voluntariamente, pues bien, pero cuando tiene que marcharse forzadamente, pues es algo realmente duro, y que tenemos que intentar remediar, y que las herramientas las tenemos que poner nosotros. Así que ese futuro de que León pueda tener su propio suelo industrial y pueda acoger a las empresas que den empleo y traigan empleo, pues yo creo que es un proyecto importantísimo. Evidentemente, continuaremos con todos los proyectos de modernización de nuestra ciudad, en los barrios, en los sectores económicos más importantes, como es el sector comercio. Yo creo que son muchos los proyectos que va a haber y que sin lugar a dudas van a seguir en la senda de la transformación y mejora de nuestra ciudad. Estupendo. Bueno, pues, antes de nada, que me queda siempre qué hay que hacer para conseguir que los votantes de otras formaciones políticas estén pensando en que la acción de este alcalde está siendo positiva. Bueno, yo creo que las elecciones municipales son unas elecciones muy singulares, ¿no? Porque el alcalde no deja de ser el alcalde de todos los leoneses y, por tanto, yo creo que son unas elecciones con un ámbito mucho más personal. Yo, en estos años, si algo he intentado y creo que en muchas ocasiones lo he demostrado, es anteponer ante cualquier otro escenario León. León, el bienestar de los leoneses, el futuro de los leoneses, y yo creo que en eso es una señal de identidad que es muy importante y que yo espero que también los ciudadanos lo sepan valorar. Palabras súper interesantes y, bueno, pues ahora vamos a lo que nos ocupa, que es ver qué hacemos con un pollo, que dice Marcelo, que va a quedar fenomenal, pero bueno, con el aporte de José Antonio y la especialización. Va a quedar fenomenal, si no me tollo mucho la mano. Pero bueno, aquí hay que intentar tirar para adelante y a ver lo que sale de ahí. Bueno, pues muy bien. Pues vamos a la cocina y yo, mientras, les voy a ir diciendo un poquito quiénes son los que nos acompañan en este proyecto, las empresas que nos están aportando su granito de harina. Bueno, pues como siempre hacemos un repaso para recordarles quiénes son los que nos acompañan en este trayecto de la cocina. Lógicamente tenemos a Trimagás, que es donde estamos ubicados, donde ellos nos aportan su cocina, sus instalaciones y, bueno, todos los elementos necesarios para que el producto salga de forma adecuada. Tenemos también con nosotros Avanza Quimpanor, un tándem perfecto entre el equipamiento y todo el utillaje y los utensilios que tenemos aquí, que están en el 90% aportados por Avanza Quimpanor. Nosotros somos un buen amigo Pablo, que estuvo aquí acompañándonos en un par de ocasiones. Vamos a recordar un poquito los productos. La huerta de Fresno, imprescindible en nuestra despensa con productos de la huerta de Fresno, siempre nos va a salvar de la situación para acompañar platos, para que sea el plato principal con sus elaborados o con sus productos de toda la vida. Desde el pimiento de Fresno hasta donde queramos llegar. La mejor alubia, un plato imprescindible para estar con nosotros. Las buenas legumbres. Y para brindar siempre tenemos que tener a la bodega cooperativa de Valdebimbre, que como ya hemos dicho, pues nos han presentado la semana pasada la nueva etiqueta que representa un poquito sus productos. Los huevos camperos del páramo y todos los que aportan los elementos para cocinar carnicerías Miguelín, fruta Xavi y pescados La Marina. Son los tres proveedores nuestros y que de forma habitual vamos saltando un sitio para otro. Bueno, fruta Xavi, la verdad es que todas las semanas vamos a ver a Santi, que nos encanta ir allí, aunque solo sea mirar ese escaparate tan magnífico que tiene siempre preparado para nosotros. Y yo creo que poco más. Decirles que, ah, sí, 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 poco más. Nos falta Ferretería del Crucero, que nos ha estado acompañando en todos los programas de temporadas anteriores y cómo va a faltar en este un sitio tan importante. La Ferretería del Crucero, que además está con la plena campaña navideña, importantísimo para darnos su opinión y sus consejos sobre qué regalar estos días. Y con esto y un bizcocho nos vamos a continuar con el programa En la 8. Alcalde, un placer y un honor para mí poder cocinar con mi alcalde. Muy bien. No te puedo presentar de otra manera. Pues nada, pues muchas gracias. Eres mi alcalde. Muchas gracias. Vamos a hacer, como he dicho en la presentación del programa, un pollo en pepitoria. Ya he comentado que es una receta muy antigua que se utilizaba para dar el uso final a las gallinas cuando dejaban de ser ponedoras, ya eran talluditas, entonces se las comía y ya estaba. Entonces le hacían una salsa de pepitoria que la vamos a hacer con estos ingredientes que tenemos aquí. En vez de gallina, hoy en día hay que irnos al pollo. Pollo, caldo de ave, las patatas para luego acompañar fritas, cebolla, que ya he ido adelantando trabajo, cebolla, ajo, azafrán, imprescindible, pan frito, huevo duro, que lo coceremos ahora, y unas almendras que también tostaremos antes de darle uso. Cazuela, como siempre, lo primero, España. Buen aceite, ¿verdad? De la mejor, de la mejor. Fernando nos provee de unos alimentos y de unos productos increíbles. Dos ajitos enteros, que se vayan ahí pochando ellos solos. El pollo, que va a ser lo siguiente que vayamos a hacer. Tenemos aquí sal, vamos a salpimentar, con tu permiso. Sí, claro. Vamos a echar el pollo, ya está el aceite caliente. Sí. Vamos a ir echando el pollo, que vaya tostándose, sellándose, que vaya cogiendo color. Tenemos al alcalde partiéndonos la patata, me encanta. Bueno, me has dejado las tareas difíciles, no cabe duda. Hombre, hombre, las de pinche auténtico. La tarea complicada que está. Vamos a ir manejando aquí el pollo. Vamos, mientras se va sellando el pollo, vamos a tostar las almendras, ¿vale? Vale, muy bien. Entonces, las echamos ahí y lo único que hay que estar pendiente es de moverlas. Que no se queme. Vamos a ir, que ya ha cogido su color suficiente. Sacándolo ya, ¿no? No se trata de quemarlo, sino de que se selle y de que coja el dorado, ¿vale? Lo vamos a sacar para empezar a hacer la salsa, ¿vale? Muy bien. O sea, ahora no tiene que estar muy hecho, ¿no? Cuando se saca de ahí. No, es que no está hecho. Por eso, que no tiene que estar, digo, ¿no? Porque luego hay que volver a pasarlo. Mira, esta pieza, por ejemplo, el interior se ve y está crudito. Sí, sí. Sacamos los ajos también porque van a formar parte de la salsa, ¿eh? Muy bien. Y esto, pues nada. Así, ¿eh? Vuelca. Vuelca que cae. Toma. Siempre que echamos cebolla, digo lo mismo, un poquito de sal. Esto ayuda siempre a pochar, a que la cebolla suelte su propia agua. La sal, ¿no? La sal, la sal. Sí, no sabía llevarse de la sal. Mientras, mientras, importantísimo, vamos a otro proceso que es el azafrán. El azafrán en hebra, esto sí que es un oro preciado de un precio incalculable, es muy caro. Y esto en España no se usa tanto como se debiera. Esto si lo tuvieran los franceses en las condiciones que lo tenemos nosotros, lo echarían en todo. Lo echamos a tostar. Cuidado porque esto sí que se quema con la mirada. El azafrán mucha gente se cree que es para dar color. El azafrán da su color, lógicamente, pero principalmente el aroma. Ya está. Y lo llevamos directamente al mortero. Vamos a echar los ajitos. ¿Enteros también? ¿O hay que pegar? Los vamos a machacar, ¿eh? Entonces, los vamos a pelar. Se pela muy fácil. Vamos a echar este pan ya frito, que lo hemos adelantado también. Vamos a picar un poco las almendras que hemos tostado porque si no, a la hora de majarlas, se nos escaparían. Como ves, este es un plato que se hace con producto de kilómetro cero de lo que tenían en los pueblos antiguamente cercano. Y que no deja de ser, para mí, la mejor cocina. No tenemos nada que inventar. El huevo, que tan meticuloso ha sido a la hora de cocerlo. Sí, sí. Que has aguantado ahí los 10 minutos. Se ha estado perfecto, ¿eh? Estoicamente, vamos a pelarlo. La pepitoria, para mí, lo fundamental es esto. La yema del huevo cocido. ¿Cómo suena, eh? El crujiente del pan, las almendras crujientes. Los ajos, que también tienen su puntito. Pero bueno, los ajos sirven un poco para amalgamar toda la pasta junto con el huevo. El huevo es fundamental. Ahora, ¿qué hacemos? Pues fácil. Para eso, nuestras bodegas favoritas de Valdevimbre nos tienen este vino blanco. Que para desleer y ya tenemos, digamos, la base de la salsa. Bueno, vamos a seguir con el proceso. El pollo para adentro otra vez. Ya lo tenemos ahí. Y a partir de ahora sí que ya es un poco de tiempo y amor y fuego y tranquilidad. Y vamos a echar, vamos a gotizar el pollo. Muy bien. Qué color, ¿eh? Ese color, el azafrán, el azafrán y la yema de huevo. Y dejamos que vaya cociendo. Como ya lo tenemos cociendo perfectamente, el mejunje, yo siempre a esas picadas les llamo mejunjes, parece alquimista. Le echamos un poquito de caldo de pollo, caldo de ave que hemos hecho, que tenemos siempre en nuestro fondo de frigorífico, un poquito de caldo de pollo. No hace falta que lo cubra. Y ahora sí, te decía, tiempo, paciencia. ¿Como cuánto tiempo normalmente? Yo creo que en 45 minutos o así. De todas formas, lo iremos picando y vamos viendo, ¿vale? Muy bien. Y, ¿paciencia? Bueno, vamos a freír las patatas para que tu trabajo se note. Bueno, pues aquí tenemos la Plaza del Crucero. Bueno, venimos de San Marcos y en esta misma plaza la iluminación de la Navidad y la Ferretería del Crucero. ¿Qué más podemos pedir? Pues que tenemos que entrar a la Ferretería del Crucero para que nos digan qué nos van a ofrecer. Nos ofrecen todos los días de todo un poco. Pero ahora en estas fechas navideñas que nos ofrecen, nos lo explican ahora mismo. Bueno, pues en Ferretería del Crucero, ¿qué nos ofrecen? Nos ofrecen de todo lo que podemos encontrar en una ferretería. Desde el pequeño electrodoméstico, desde cualquier utensilio que podamos utilizar para entregar ese mejor regalo que lo tenemos siempre ahí a la vista. ¿Qué tenemos? Pues, fíjate, primeras marcas con el pequeño electrodoméstico desde planchas, batidoras, tostadoras. Tostadoras, tostadoras. Esta es una, por ejemplo, de las que más me gustan porque ahora metemos las robanadas de pan. Y decimos, bueno, pues es que la robanada de pan es aquel de pan de molde perfecto. Pero a esta yo le puedo poner el bollito, el bollo preñado que vengo y lo quiero calentar, pum, lo pongo aquí encima sobre esta tostadora. Impresionante. Y, lógicamente, día de Nochebuena, que menos que Fernando nos diga felices fiestas de esta Navidad, de esta Navidad tan especial, ¿verdad? De esta Navidad tan especial. Oye, Fernando, ¿cómo hemos acabado este año 2022 o cómo estamos acabando? Bueno, en cuanto al comercio, yo creo que bien. Mucha esperanza, mucha esperanza de que el comercio le queda mucha vida, que en León estamos apoyando el comercio, el pequeño comercio. Y, bueno, pues eso, con muchos ánimos. Oye, un montón de electrodomésticos, del pequeño electrodoméstico, siempre imprescindible para cualquier cosa, para utilizar, para regalar. Claro que sí, es lo que más nos resuelve en el día a día. Oye, y una de las cosas que yo quiero vender, no ferretería, quiero vender atención al cliente, ¿verdad? Sobre todo servicios, yo es lo que suelo batallar, que nosotros damos un servicio, estamos aquí para ayudar y, bueno. Qué bueno es que tú tengas un profesional que te lleve de la mano, fíjate, en toda esta gama de productos que tenéis aquí, es impresionante. Y si algo no tenéis, ¿dónde está la página? En la página web, en cadena88.com. Es súper importante esa página que nos lleva siempre para que vosotros podéis, bueno, el cliente que pueda entrar ahí y hacer el pedido. Esos pedidos, se van en casa, se pueden pagar aquí, eso es toda la opción. Impresionante. Bueno, pues solamente decirte felices fiestas, señores. Felices fiestas. Ferretería y el Crucero, ni más ni menos. Alcalde, esto, una cena de nochebuena, de año viejo, manjar. De verdad, a mí estos platos me elevan, me ponen a otra altura. Si te has fijado, te he puesto el cuchillo, que no es cuchillo de mesa, pero yo creo que ese cuchillo que es puntilla con el que has cortado la patata, con el que te has arreglado ahí un poquito, a partir de ahora va a ser como mi cuchara de malda. El favorito. Muchas gracias, Marcelo. Si te parece, siempre tenemos costumbre de brindar, no vamos a brindar por otra cosa que no sea por la Navidad y por León. Por León. Muchas gracias. Por la Navidad y por León, Marcelo. Solamente me queda decirte, José Antonio, que muchas gracias por tu presencia aquí, muchas gracias por habernos ayudado a hacer este plato y, bueno, que ya tienes algo más que contar a tus nietos. Por supuesto. Bueno, yo las gracias a vosotros, Fernando, Marcelo, por haberme soportado aquí en la cocina, donde desde luego tengo muy poquita, muy poquita destreza. Yo creo que nos ha salvado, evidentemente, Marcelo, y la excelente calidad de los productos de León. No hay mejor producto que los productos de nuestra tierra, así que yo creo que, a pesar de mí, esto tiene una pinta espectacular. Productos de cercanía, ni más ni menos. Bueno, pues esto ya acabamos aquí el programa de Nochebuena. Tienes la cámara, tienes la oportunidad de decirles a los leoneses lo que tú creas conveniente. Pues muchas gracias. Pues yo creo que en un día como hoy, en la Nochebuena, yo creo que el deseo es el que tenemos todos. Un deseo de una feliz noche, que sea de verdad una noche lo más agradable posible, en la que también con nuestros seres queridos podamos participar y planificar y proyectar también lo que tiene que venir ahora en el próximo año. Y por tanto, desearles a todos los leoneses una feliz Navidad, unas felices fiestas y que el año 2023 seguro va a ser un magnífico año para todos, un año en el que veremos seguro nuestros sueños cumplidos. Bueno, pues muchas gracias, alcalde. Muchas gracias al Marcelo. Y nosotros ya solamente quedamos con ustedes para agradecerles su presencia continua. Este agradecimiento desde esta productora que venimos durante estas semanas haciendo este programa. Nos queda todavía un programa de este año y tenemos muchas sorpresas, con lo cual sigan ahí, síganos tanto en la 8 como en las redes. Y aquí estamos a su disposición. Felices fiestas y hasta el próximo día. Gracias.